Nosotros salimos el 4 de enero desde Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, rumbo al sur, y la idea era llegar a Ushuaia y venir a Ushuaia con Alaska. Ahora nos encontramos, justo cuando entramos a Tierra del Fuego, a la provincia, nos agarró a todos la cuarentena y tuvimos que quedarnos en una estación de servicio 8 días y después mucha gente se comunicó con nosotros para darnos una mano, para ayudarnos, para darnos una casa y nos contactamos con Luz, una chica acá de Río Grande, y bueno, nos brindó una casa que tenía disponible y la verdad que estamos recontra agradecidos a ella, a la familia, y estamos ahora esperando, obviamente que se pueda circular para llegar a Ushuaia y una vez ahí encararnos al norte. El primer lugar que conocimos, que lo tenemos cerca de donde estamos, es Punta Popper, y después fuimos para el, ¿cómo es el monumento? El monumento a los hieles de Malvinas, estuvimos ahí hace poquito. Es un lugar hermoso, la verdad, nos ponía la piel de gallina estar ahí. Y todavía nos queda conocer algunos lugares, como por ejemplo el lugar donde está la trucha, pero de a poquito vamos conociendo un poco más de la ciudad y cada día nos gusta más. Y no solo eso, sino las personas que son muy solidarias, nos envían un montón de mensajes, preguntándonos cómo están, si necesitan algo, la verdad es que es muy cálido la gente. Estuvimos filmando varios lugares acá, como decía Fernanda, y queremos mostrarle a la gente del canal, a la gente que nos sigue, cómo es Río Grande, qué hay para conocer, las historias que tienen, que por ahí uno o nosotros teníamos pensado seguir de largo, y nos quedamos en Río Grande y nos encantó y estamos maravillados. Así que por suerte tenemos un montón de lugares para filmar y para mostrar en nuestro canal de YouTube eso.